Hace unos 50 años más o menos, parece ser que venía con un pico y una espuerta en el hombro. ¿Dónde va al justo con lo que está cayendo? Y entonces dijo, pues voy a hacer una iglesia. Entonces ya se quedó con el loco de la catedral. ¿Pero dónde va para ese hombre? ¿Para qué quiere una catedral? El mundo es vano, el mundo es ingrato. Tengo que buscar la verdad. Hacer lo contrario. No se puede construir una catedral, ni siquiera una casa, sin cálculos complejos. Es que justo no tiene estudios de ningún tipo. Eso no es problema, eso se ha hecho solo. Eso un tonto lo hace. ¿Qué relación hay entre don Justo y su catedral? Muy unida, porque para mí es mi esposa. Cuando vas a la obra, la primera sensación que tienes es la terrible proporción que tiene la obra. Cuando dicen que esa obra, ya que la ha hecho una persona solo, es cuando realmente se te ponen los pelos de punta. La gente quiere que lo termine, pero no es eso tampoco. Eso acceda a tu fuerza, tú no sabes dónde puede llegar. Eso tampoco es problema. La gente quiere que lo termine, pero no es eso. Gracias por ver el video.